Ay, pero mira tú, maldita chopa, ridícula, mira, te traje los 200 pesos que te debo para que no me coja en tu boca, así que ven a bucarse. Mira, Sarocita, si tú no quieras que se me monte el barrio encima, tú vuelves aquí a buscar cuarto empretado de nuevo, ¿aíte? Ay, sí, me levanté rica, millonaria, claro que sí, porque yo puedo y porque me lo merezco. Déjame yo llegar allí a pagarle a la sucita aquella cara de semilla que me tiene la vida a Sará, porque le debo dos pesitos, pero yo lo voy a pagar hoy para salir de ella. Ay, hoy no me aguanta nadie, nadie me aguanta hoy. Guau, mi amor, divina tú, como tú no hay nadie. Ah, divina, pues óyeme lo que yo te voy a decir. Yo no quiero que tú vuelvas a traerme para acá, porque ya yo no soy mujer de estar metida por los callejones contigo. O me llevas a una cabaña, o vamos a terminar esta maldita vaina aquí, mire. Pero tú tienes que entender que yo no estoy trabajando, no estoy consiguiendo ni siquiera para pagar un hotel, una cabaña. Entonces, yo lo que quisiera saber es por qué tú no te alocas y me llevas a las 3 de la mañana para tu casa, para donde es tu mamá, para que tú sientas el que ir allá, ¿eh? Pero tú te estás poniendo loco, ¿eh? Tú te imaginas que yo te lleve de aquí para mi casa y que mi mamá se levante con una chancleta a medianoche, ¿eh? ¿Para dónde tú me vas a llevar a vivir? Que me bota ella de la casa y tú no tienes ni para pagarme una cabaña. Oye, imagínate tú para pagarme un apartamento. Pero ven acá, mujer, ¿y por qué tú pones siempre lo negativo alante? Tú lo que tienes que hacer es hablar con tu mamá, presente de nuevo, que yo te apuesto y te aseguro que ella no va a aceptar. No sea tan negativa, mujer, nada. Pon la vaina por el bien, con la mano de Dios, que todo se va a dar plan. D'Auriel, pero no te aceptó ella cuando tú estabas trabajando en la barra y que estabas bien montado y bien parado y de todo. Ahora, menos que tú no andes ni siquiera en una bicicleta, tú te estabas viendo loco, ¿eh? Ok, mi amor, tú ves ese tema ahí. Oye, lo que yo voy a hacer. Yo voy a salir por ahí a ver si me encuentro con alguien que me ponga a separar la chiripa para entonces yo llevarte una cabaña. Para hacerte todo lo que tú quieras, para cumplirte tus hermosas fantasías, si es todo eso lo que tú querías. Bueno, yo espero, D'Auriel, que tú lo hagas así, porque yo, cuando tú me digas que vamos allí, que ya yo sé que es para un maldito callejón o para una construcción, olvídate de eso. Que no va a haber cucas para nadie, ni para ti, ni para nadie, porque ella va a tener este show todo el tiempo. No te preocupes, mi amor, que yo voy a hacer todas las chiripas que aparezcan por ahí. Y lo vamos a hacer en el mejor lugar del mundo. Tú vas a ver que ahí va a haber hasta aire acondicionado, mujer. Papá Dios, dame una chiripita de esas, por favor, que ya no aguanto más. Tráete tu chequera, papá, por favor, Dios. Ay, pero yo mirando aquí en el teléfono, pero mírala con la blusa que yo le fui a ella y no me la ha pagado. Dios mío, hay que tener paciencia, señor. Yo he sido demasiado buena con la gente. Diablo, qué maldita baila, coño. Ay, pero mira tú, maldita chopa, ridícula, mira. Te traje los 200 pesos que te debo para que no me cogen tu boca, así que ven a buscar. Ay, pero ven acá, maldita ridícula. Y eso, diga que yo vaya a buscar los cuartos. Ven tú aquí a donde yo estoy, porque cuando tú lo viniste a buscar el empretado, yo a ti te lo entregué en tu mano. Ahora tú quieres que yo vaya a buscarlo, dime. Pero dime, linda. La que tiene el dinero soy yo, o sea, eso significa que tú eres la que tiene que venir a buscarlo. Si lo quieres, si no, yo me voy, mi amor, y me lo llevo, sin problema. Ay, Dios mío, vale. Ay, señor, yo hablándote que me dé paciencia y mira esta, vine a colmarme la paciencia. Oye, yo te entregué el dinero en tu mano, así que tú vienes y me lo entregues en mi mano. Así que muévete. Mira, mi lindística, yo te dije a ti que te pare de ahí a buscar los cuartos que yo te debo, los 200 miserables pesos, esto. Pero como yo no te veo en son, de tu pararte de ahí, mi amor, mira, ven. Ay, te lo voy a dejar. Y a ti te da la gana, tú te paras y vienes a buscarlo. Y trata de no cogerme en tu boca, oíste, para no desbaratarte los dientes. Mira, zarosita, si tú no quieras que se me monte el barrio encima, oíste, tú vuelves aquí a buscar cuartos empretados de nuevo, oíste. Diablo, pero coño, pero uno sí tiene que por su cuarto tener problemas. Y oye, no me coge en tu boca, oíste. Yo voy a cogerlo, maldito, cuarto, eso. Pero para los cuartos de uno no tienes que estar buscando problemas y para que le paguen a uno, coño. Ay, Dios mío, qué calor, señor. Ay, Dios mío, qué calor. Vecino, deme una fría ahí, que tengo calor. ¿Cómo, vecina? Y esa alegría, está como con cuartos, usted. Usted es muy entremetido. ¿A usted qué le importa si yo tengo cuartos o no? Deme la cerveza, muévase, que tengo calor. Pues fíjese que sí me importa, porque usted tiene una cuenta aquí larguísima de hace dos meses. ¿Cuándo usted piensa pagarme, vecina? Usted, vecino, usted lo coge como demasiado personal. Mire que es lo que yo tengo, vea, 400 pesitos. Eso no da para yo pagarle a usted. Deme la cervecita y hablamos ahorita de eso. Es que es el problema, vecina, que usted todos los días está cotorra y cotorra con mi dinero. Mire, yo le voy a vender la cerveza, vecino. Pero hasta que usted no me pague ese dinero, por favor, aquí no me venga. Usted siempre quiere poner la cosa más grande de la cuenta, porque dígame, con 400 pesos yo le voy a pagar la cuenta que tengo aquí. No, y yo como buena vecina que soy, vengo a comprarle a usted, o sea, a gastarle los cuartos míos aún debiéndole. Y oiga cómo usted me paga, ¿está bien? Deme mi cerveza, que no vuelvo más. Tenga, mi 50 de una vez. Mire, vecino, vaya con Dios, que esos 50 yo se los voy a ir rebajando a la cuenta que usted tiene conmigo. Pero no fue así que hablamos, vecino. Yo le dije que le voy a pagar esos cuartos en el otro mes. Tranquila, vecina, esos son los réditos del tiempo que usted tiene, que no me da ni uno. Vaya con Dios. Por miserable así como usted, que este mundo va abajo todos los días. No vuelvo más para este maldito colmado. Oye, ¿quién habla de miserable, vecino irresponsable, que no paga ni un maldito peso, ni siquiera de interés, ratrera vieja, te digo a ti? Ay, dame yo. Dime, mi amor, ¿tú estás ahí? Me voy. Mi amor, tengo que irme a trabajar, ya tú sabes, me cojo el tarde. Está bien, mi amor, ve con Dios. Ey, David. Oh, flaca, ¿y tú? Bien, gracias, Dida. Marita, ¿por ahí? Sí, ella está ahí, en el mueble está ahí, senta ella. Ah, déjame entrar, entonces. Está bien, entra. Hueso. Amable. ¿Qué es lo que es la madre, bandida? Dime tú. Aquí, cogiendo soy en la playa, bebiéndome par de fría, no me ve así, acalorada, estúpida, senté en el mueble, porque tú no me ves. Ay, mana, pero tú sí estás muy agresiva, ¿y qué? ¿Me va a morder? Ay, dime, el marido tuyo no te lo hizo, fue anoche que fue. ¿Y eso a ti qué te importa, si me lo hizo o no me lo hizo? Tú estás como muy investigadora, es detective tú ahora. ¿Qué tú haces aquí? Dime. Ay, Dios, pero usted está muy alterada, mana, ¿qué es? Dígame, ¿cuál es su vaina que usted tiene? Yo mejor me voy, entonces, si tú no quieres que yo esté en tu casa, ¿qué fue? Que flaca, date tranquila, uno no puede relajar contigo, tú estás como muy sensible, ¿y qué? Ay. No, que te veo media rara, pero yo te vine a contar un chisme, fue, y mira como tú me recibiste a mí. Eh, espérate, ¿cómo fue que tú dijiste? Un chisme. Ay, ay, ay. ¿Por qué tú no empezaste por ahí, more, cuenta todo? Ay, Dios, pero parece que tú sirves, pero oye, el chisme es que, tú sabes, la peca, la chiquita esa, que me debía a mí 200 pesos y fue a pagármelo con una vaina, tú sabes, subía como ya es, y por mi cuarto, oye, hace de tres meses que ya yo se lo hubiera imprentado allí, y ella viene a pagarme, dice, así, dice, con una maldita vaina, y una cosa, tú sabes, y yo de una vez le hablé. Espérate, espérate, ¿cómo fue que tú dijiste? Con presión, ella fue, ella dice, que de altanera, y tú no hiciste nada, tú tenías que arrastrar a la muchacha, pero Dios mío, tan brava que tú te la das, y no hiciste nada, en verdad. No, mi amor, porque ella fue allá, dice, a pagarme el dinero, pero yo la puse clara a ella, espérate, yo la puse clara, yo le vocie de todo a ella, que oye, y si vuelve de nuevo, a buscar cuarto allá, y a ponerme en su boca de nuevo, como ella está ahora, poniéndome en su boca, yo a ella la voy a arrastrar, y voy a andar, oye, el barrio entero arrastrándome, mencionándola, uuuh, tú sabes, así la voy a hacer yo a ella. Tú ve, yo tú te hablando nada, porque en el preciso momento, era que tú tenías que arrastrarla, pero ahora, ¿con qué te vale decir, ay, que yo la voy a arrastrar, que yo esto, que yo aquello, si no hiciste nada en el momento, ande era, no hiciste nada. No, tranquila, mi amor, que yo hay más días que el organismo. Ah, eh, mira, niña, ¿algún otro chisme que tú tengas que contar? No, nada más era eso, que yo te iba a decir, mi amor. Pues mira, niña, está haciendo como mucho calor, ya vete de mi casa, yo paso por la tuya, cualquier rato de esto. Tú me vas a marir, esa manera tuya a mí no me está gustando, yo mejor me voy de aquí, oíste, háblame. Dios sí te parte, corazón, esta mujer del diablo, tiene que ser loca, a esta hora, de que veniendo a chimiar, y para casa ajena, coño, parece que no tiene oficio, eh.